Como parte de las acciones que las autoridades del gobierno federal y estatal realizan para incentivar a los menores con enfermedades como el cáncer a continuar su lucha y recuperar su salud, destaca el programa federal Sigamos Aprendiendo en el Hospital, el cual opera en Colima desde el año 2010 y los menores del Centro Estatal de Cancerología y Hospital Regional Universitario pueden continuar con su educación básica, esto si su estado de salud se los permite. Así lo dio a conocer la responsable del programa Minerva Rocío Fuentes Rubio, quien detalló que este se aplica a los menores que tienen que pasar por lo menos 15 días en hospitalización. Nosotros tenemos convenios activos con la Secretaría de Educación, que son quienes nos mandan a los maestros que imparten las clases en las aulas. Las modalidades son clases personalizadas. Cuando hay más niños, por ejemplo, si tenemos 10 niños de primero, segundo y tercero, entonces se hacen grupos multigrado donde se da la atención. También está la modalidad en hospitalización, en cama. Hay pacientitos que tienen que estar hospitalizados y aunque las aulas están dentro del área de hospital, les parece complicado trasladarse. Entonces se les va y se les da su atención en cama, se les dejan tareas y se cuenta con recursos, obviamente, de la SEP, que es el recurso humano, pero también con material. Tienen todos los niños que se incorporan al programa, tienen sus libros de la SEP. Aquí nosotros les proporcionamos lo que necesiten, libretas, tijeras, resistol, colores. Tenemos equipo multimedia, laptops, computadoras que ayudan para que puedan continuar. Ya ves que, por ejemplo, ahorita en quinto y en sexto los niños tienen programas en las tablets. Entonces es lo mismo aquí. Entrevistada en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, la funcionaria destacó que con este tipo de acciones no solo se evita el rezago educativo, sino que además se previene el bullying, ya que en el momento en el cual el menor se incorpora a su salón de clase, el rezago puede generar algún tipo de burlas. Desafortunadamente hay muchos niños que desconocen la enfermedad, que tienden a ser hirientes con sus comentarios, a lo mejor no lo quieren hacer, pero que les dicen que son burros, que son flojos, porque van un poquito retrasados. Y con este programa se logra que la mayoría de los alumnos estén en un nivel adecuado y que puedan sin problema reincorporarse. La regularización es otro factor fundamental de este programa, ya que algunos menores pueden llegar a presentar dificultades cognitivas, esto por el tipo de tratamiento que recibieron. Hay niños que debido a las radiaciones, por ejemplo, de chiquitos, tienen algunas secuelas cognitivas y más adelante, aunque ya no estén en tratamiento activo, pueden incorporarse aquí a la atención del aula hospitalaria para regularización. O niños que por su tratamiento sí se les permite ir a la escuela, pero pues faltan quizá una semana y empiezan a tratarse en algunas materias, pueden venir a regularización, que es otra virtud que el programa tiene. Y con los niños pequeñitos que no entran en edad escolar, se realizan actividades de estimulación y entonces nos topamos con niños que nunca han ido a kinder y ya están escribiendo. Los maestros acuden de lunes a viernes en horario escolar y son los profesores y los familiares los que establecen el horario para que los menores puedan continuar con su educación, ya sea educación regular o para recibir algún tipo de curso de regularización. Cabe destacar que también la Secretaría de Cultura brinda a los menores diversos talleres en disciplinas como baile, pintura, canto, manualidades y elaboración de figuras de barro, esto como parte de las tareas que se realizan para incentivarlos a recuperar su salud. Noticias 12.1, Sarai Arellano. No, 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 no Gracias por ver el video.